Amigos bienvenidos a la parte final, ya estamos por llevarnos este de 500 gracias al de 50 Solo que estamos preparando una avalancha para empezar a tumbar todo de golpe Así que a ver que tal nos sale Muchas gracias, estaba esperando el cambio, así que por mientras vamos echando unas moneditas Ahí por mientras, a ver, vamos a echarle unas doble mal Para que se acumulen muchas amigos, se ocupamos un super empuje para ya tumbar esto Uy le eché mal, uy que bueno que cayó bien Ok, ya mi mano ya no tiene fuerzas, mi mano ya no tiene nada de fuerzas Porque las monedas se me caen, se me resbalan muy feo, ya las puedo sujetar con fuerza Vamos a ver una más Perfecto, yo voy con esto, yo voy con esto, aquí vamos Empecemos la empujadera amigos Vámonos Prepara monedas, listas Empujamos Uy el de 50 no ayuda mucho a empujar, eh Ese de 500 está bien aferrado Empúcale, empúcale Bien, bien Si ganamos el título va a ser, ganamos con la Super Avalanche Ya les di spoiler, lo siento Empúcale Ay, empujame un poquito amigos Vale, están empezando a caer más, sirve que se acumule otra Avalanche, no hay problema Vamos una más Viene, ahora sí Vamos, 50 Confiamos en ti El de 50 nos quiere ayudar mucho, loco Ya está, va avanzando, va avanzando, es lo bueno No más Aquí sacamos cambio Vámonos con esto Bien, listo Uy, sí, lo empujó muy poquito el de 50 Pero ya vi que se tambaleó, así que ya es nuestro Vámonos con esto Esa última Avalanche nos va a ayudar Me dan ganas de preparar otra para asegurarla, eh Ah, hay que asegurarla Hay que asegurar la Avalanche amigos Una más Y dos más Y dos más Ya para empujarle con toda esta Avalanche ¿Listo, gente? Pasar el cambio rápido Listo, gente Ya tengo todo el cambio en el vaso Vamos a empujarle esa Avalanche, ahora sí Aquí vamos Triple moneda Cuádruple moneda Otra triple Bien, bien Otra triple Cayeron bien solo dos Bien una doble Ok Empujamos bien dos Bien una cuádruple Vámonos Sigamos empujando la torre que hicimos Empuje Tiene una triple Perfecto Aquí vamos Una, dos Y No, nada más Hay que empujar esas de ahí atrás Que quieren caer ya Ahí está Ya que llegaron por fin Vámonos Ay, está nada amigos Ya Ahí está Se logró amigos Con la Avalanche Aquí hicimos Y nos despedimos con esto Ahí está Y nos despedimos con las moneditas extras Para que no tengan que esperar tanto Pero amigos Nos despedimos con este billetito Se logró al final Y pues nos vemos después amigos Si quieren más videos No olviden compartir Que nos vemos hasta la siguiente Chau chau